Hola, amigos de Youtube, soy Super Nicolás y, hoy les traigo, Super Nicolás cantando temporada 3 sombra pedida autor Rafael Orozco, versión Super Nicolás Rincón, dale like suscríbete a mi canal de Youtube y a otro canal familiar Rincón y sígueme en TikTok, nota, hay nueva sesión escríbeme en los comentarios que quiere que haga el en próximo vídeo. ¿Qué? ¿Viste tú para mí? Y toca solo la distancia, no podré, pero caminaron de estrellas, se cerraré, ¿viste tú para mí? Tú fuiste a ver de paso, lo que usamos en mi vida, solo es sombra pedida, pagando el cuento de Jem. Hoy son sombra pedida, pagando el cuento de Jem. Hoy son sombra de mi vida, y a somas pasa y se evitan. Hoy son sombra de mi vida, y a somas pasa y se evitan. Hoy son sombra pedida, pagando el cuento de Jem. Hoy son sombra pedida, pagando el cuento de Jem. 1 1 3 4 2 1 por cosas bonitas, ahora sube la luna, que aquella noche se estombo a humbo, pero sentí la ausencia, en que estás en mi vida, de eso me ha perdido, pagando el cuento te llegué, de eso me ha perdido, pagando el cuento te llegué, de eso me ha perdido, ya son más falsas y se evitan, de eso me ha perdido, ya son más falsas y se evitan, Crees que hume a luna, que la noche les tomó agua Toclos de ti te ausencia, es que no estás en mi vida Solo de sombra perdida, pagando el cuento de yes La, 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 la ¡Suscríbete!